Música Hola amigos del canal Random, hoy os traemos un gran clásico de los 80, hablamos de... Regreso al futuro, también conocida como volver al futuro. ¡Dentro vídeo! Marty McFly entra en casa de Doc Brown, pero como no lo encuentra allí se entretiene volando por los aires. Podemos comprobar que lo que ha caído sobre él es diferente a lo que luego tiene encima. Además siguen cayendo cosas cuando ya no quedaba nada en la estantería. Marty llega tarde a clases y se va en su monopatín de coche en coche mientras escucha música. Pero cuando llega desaparecen los auriculares que llevaba anteriormente. Por cierto, Marty vive en Hill Valley, un lugar lleno de pervertidos, con revistas de gente desnuda y películas guarras. Además es un lugar mágico donde desaparecen los casetes de música. Biff es el supervisor de Crispin Glover y además de haberle destrozado el coche se toma una cerveza y caramelos por la cara. Caramelos que se habrá comido Steven Spielberg, porque antes vimos que el tarro estaba lleno y ahora va por la mitad. Además desaparece uno de los bolígrafos que tenía en el bolsillo. ¡Este sitio está lleno de ladrones! Marty se reúne con su amigo Doc y graba con la cámara su nuevo experimento, mandar al perro al futuro. Cuando el DeLorean salta en el tiempo, deja unas llamaradas en el suelo que pasan por debajo de las piernas de Marty y de Doc. Pero al cambiar de plano, las llamaradas no pasan bajo las piernas del Doctor Chiflado, sino a su lado. ¡Realismo! El coche regrese con el superro que está sano y salvo, así que Doc aprovecha para explicarle a Marty cómo funciona esta maravillosa máquina del tiempo. Doc tiene por encima de su dedo un extraño artefacto, que misteriosamente está ahora por debajo de él. El coche necesita plutonio para generar la energía suficiente para viajar por el tiempo, así que Doc lo consiguió engañando unos terroristas. Y claro, los terroristas se dan cuenta de que los han timado y matan a Doc. ¿Y por qué aquí le hacen cuatro agujeros de bala, pero no aparecen más cuando le siguen disparando? Marty huye de los terroristas y viaja al pasado, donde un espantapájaros le da la bienvenida. Vemos que choca con el espantapájaros, y este pasa por encima del techo del DeLorean. ¡Pero sorpresa! ¡Ahora está en el parabrisas! Marty se estrella dentro de un granero y los propietarios van a ver qué es lo que ha pasado. Los granjeros entran por la puerta y encuentran el DeLorean, pero detrás de él no hay ninguna entrada. ¡Está todo cerrado! ¿Cómo entró? ¿Y si se suponía que atrás estaba abierto, por qué sale por delante si le están disparando? Marty ha viajado al pasado y está alucinando viendo cómo era Gil Valley por aquel entonces. Seguro que también alucinó al ver que el cartel de propaganda electoral ha girado con respecto al plano anterior. Pero no queda ahí la cosa. Mientras ve la fecha del periódico, tuvo que pasar algún peluquero, porque o le han cortado el pelo o lo han vuelto a peinar. Marty entra en una cafetería y allí se encuentra con su padre, al cual le hace bullying beef. En las cafeterías de 1955 también había magia, con estos abrigos que han intercambiado sus posiciones, o como la carta del menú, que también ha cambiado. Marty salva a su padre de ser atropellado y con ello cambia el futuro, ya que gracias a ese atropello se habrían conocido sus padres. ¿Os acordáis que en 1985 Gil Valley estaba lleno de películas y revistas de adultos? Pues todo esto es culpa de personas como esta, espiando a chicas mientras se quitan la ropa. ¡Pervertido! ¡Marrano! Marty despierta en la casa de su madre, que es una jovencita que parece que se ha enamorado de él a primera vista. La madre está a falta de cariño y se pone cómoda dejando su Rebeca detrás suya y hacia un lado. Aunque luego no está como la había dejado hace un momento. ¡Será por los nervios! Marty le cuenta al Doc del pasado todo lo sucedido y este le dice que tiene que conseguir que sus padres se enamoren. Si no, nunca nacerá. Pero parece que Beef quiere tema con la chica y Marty se enfrenta a él. Aunque les interrumpe Strickland cuando Marty tenía agarrado de la blusa a Beef. ¡Pero ahora no! También vemos una bandeja que cambia de sitio durante la escena. ¡Parece que en el pasado había más errores que en el 85! Marty intenta convencer a su padre de que tiene que llevar a Lorraine al baile. Pero como no lo consigue por las buenas, lo intenta por las malas. Así que se hace pasar por un extraterrestre llamado Darth Vader, que tiene el poder de cambiar los secadores de pelo de lugar. Tras la conversación con Darth Vader se dispone a hablar con Lorraine, pero aparece Beef y Marty vuelve a enfrentarse a él. Así que Marty huye y el pasado conoce la... ¡Cadena de errores! Marty huye con un monopatín improvisado. Pero vemos en otra toma que el monopatín es distinto. También vemos marcas de ruedas de tomas anteriores. Beef lo persigue en un coche. Pero ahora no sé quién es este tío que conduce. Marty está agarrado en la esquina, pero el doble está agarrado más adelante. Y Marty sigue agarrado en la esquina. Marty se choca con dos personas y vuelan unos papeles. Pero ahora los papeles están debajo de la gente, eso es imposible. El doble de Beef intenta atropellar a Marty, pero vemos que lo hace con un coche distinto. Antes de que se choque el coche, Marty pasa por encima y aterriza. Pero lo hace en un monopatín distinto. Ya son tres diferentes usados en una escena. El coche se estrella por su parte trasera. Pues no, el director prefiere que sea por el medio. El niño al que le quitó la tabla con ruedas aparece por detrás del coche. Pues ahora está al lado de Marty con la caja de madera. ¡Dios mío! Creo que hemos batido un récord con esta cadena de errores. ¡Cemex! ¡Chapucero! Marty llevará a su madre al baile del instituto, pero traza un plan con su padre para unirlos. Mientras le cuenta todo a Crispin Glover, vemos que el bolsillo ha cambiado ligeramente. Pero de nuevo vuelve a estar como antes. Mientras tanto vemos al padre con un sujetador en la mano. ¡Si es que no cambias! ¡Pervertido! ¡Marrano! ¡Cabezabuque! El plan sigue adelante. Marty tiene que fingir que se aprovecha de su madre y su padre aparecer para rescatarla. Mientras el padre comprueba que llega tarde, vemos el eterno problema de los extras, que aparecen y desaparecen. La madre no se rinde e intenta seducir a Marty, el cual debe estar nervioso porque aunque tiene las manos sobre el volante, luego ya no. ¡Y por Dios! ¿Qué haces mirando el escote a tu madre? ¡Tragalcantarillas! El que se parece a Sraun y dos amigos más encierran a Marty en el maletero de un coche mientras Beef intenta aprovecharse de Lorraine. Así que Crispin le pega un puñetazo a Beef y lo deja en el suelo. Momento en el que sale una pareja corriendo hacia él. Pero, ¿dónde está la pareja? ¡Iban muy rápido y viajaron en el tiempo! George besa a Lorraine en el baile, con lo que Marty no desaparecerá. Así que el chaval se anima y se marca un Johnny B. Good para deleite de los asistentes, que se vienen tan arriba que hasta los extras miran a cámara. ¡Pero qué feliz está el jodío! Es hora de regresar a 1985 y Marty se prepara para conducir el DeLorean que lo lleve de vuelta a su época. Doc le dijo que dejara el coche tras la zona que había marcado, pero en ocasiones las letras están borrosas y luego nítidas. O eso, o tengo que graduarme la vista. Marty regresa a su época, pero es incapaz de evitar que disparen a su amigo Doc, el cual está vivo porque lleva un chaleco antibalas. Doc había leído la carta que Marty le dio en 1955 avisándole de lo que iba a pasar. Pero con el paso del tiempo la carta ha cambiado. ¡Pero vamos a ver! ¡Es que no lo entiendo! ¡Con lo fácil que es preparar dos cartas iguales! ¡Pero cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! El hecho de que el padre salvara a la madre en el instituto ha logrado que sean una pareja feliz y que tengan mucho éxito. En cambio, Biff tiene lo que se merece. Sí, se está quedando calvo, como todos los malos de las películas. Abre la caja que contiene el libro de George, pero con el problema de que la pulsera que lleva desaparece. Al final, Doc llega desde el futuro y se lleva a Marty y la novia con ellos, pero de eso ya hablaremos en Regreso al Futuro 2, o Volver al Futuro 2. ¡Fin! ¡Eh, tú! ¡Quítale las manos de encima! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡No, Samuel! ¡Déjala en paz! ¡Cállate, pervertido! ¡Marrano! ¡Traga alcantarilla! ¿Qué te pasa, Rick? ¡Que no me llegan las notificaciones del canal random! ¿A dónde le tengo que dar, Carl? ¡Papá, dale a la campanita! ¡Y luego dale a lo de aceptar todas las notificaciones! ¡Oh, Carl! ¡Ahora sí me van a avisar! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!